Tercero. ¿Qué? Necesito que hables por teléfono con una persona del Worden Bremen. ¿Del Worden Bremen? ¿Estás cuál es? Real Ver del Bremen, capullo. Sí, bueno, el equipo este, que ha jugado contra el Z hoy aquí en vivo. Sí, se me ha ganado. Vale, pues, no, no, no tengo ni puta idea. Pero estamos aquí viviendo con los putos cintos del Worden Bremen. Bueno, ya te pasaré, ya te pasaré fotos porque cada pide que es un puto tostado. Mira, está rudo aquí. Pero necesito que hables en alemán. Que me digas unas palabras que les tengo que decir en alemán al Worden Bremen. No, aquí, vale, vale, venga, ponle aún el Worden Bremen. Está hablando con los alemanes del Worden Bremen. Oh, perdón, escúchame, ahora te voy a poner. ¿Qué está? ¿Es español o no es español? ¿Algo? Ah, no, no, es que no es español, espérate, ahora te puedo poner. Los alemanes del ¿Sí? ¿Algo? Sí, alumnos. U depois de hablar con el profesor? ¿Quién es el ruido? ¿Quién es el ruido de la escuela? No es el ruido. ¿Quién es el ruido de la escuela? ¿Qué has dicho? ¡Parece Morgan! No, Parece Morgan! ¿Qué dijiste? ¡Parece Morgan! ¿Qué dices tío? ¿Qué dices? ¿Quién es? Soy español. Pero es puto rubo tío que te lo he estado diciendo enserio. ¿Quién es? Joder, tío, que es un pibe de Warden Bremen, tío. ¿Quién es el Warden Bremen? Y el Warden Bremen va a la final.